Doctor Rogelio Ortega Martínez, Gobernador del Presidio Estado, señoras y señores, amigas y amigos que hoy nos acompañan a este trascendental evento. En nombre del Gobierno Municipal de Alto Yac de Álvarez y esta hermosa comunidad del país, les damos la más cordial de las bienvenidas. Todos decimos que la paciencia es la madre de todas las ciencias. Pero hoy, en este día tan especial para los habitantes de la zona serrana de nuestro Estado, nos damos cuenta que la perseverancia es la madre de la paciencia. Los líderes naturales y promotores de este sueño y gran aspiración ciudadana nació hace poco más de 20 años. Los hombres y mujeres que reclamaban la atención directa a los problemas económicos y sociales que enfrentan en la Sierra de Guerrero, no descansaron y perseveraron hasta alcanzar su objetivo. Que hoy, 16 de enero de 2015, se concreta con la presentación del decreto para la creación de la octava región económica del Estado de Guerrero. Quizás, también muchos de los hombres y mujeres que iniciaron este sueño ya lo están con nosotros, para ver que echa realidad su lucha. Pero en honor a ellos, debemos de hacer justicia a los pueblos de la gran identidad serreña de Guerrero. Participando en la ruta del progreso y bienestar social que trae consigo este histórico evento que en mucho ayudará a resolver los problemas de sus pueblos y que la riqueza que generan sea retribuida a sus habitantes. Este día pasará a la historia de Guerrero y las generaciones futuras recordarán que el gobernador Rogelio Ortega tuvo la voluntad política para hacer realidad este gran proyecto económico y social que dejará sembrar hasta siempre la semilla del progreso y será un detonante para Guerrero y México pero también con trascendencia a nivel internacional. Con este acto, más de 140.000 personas que viven en las 1.200 comunidades de 14 municipios de la zona cercana serán beneficiadas con proyectos productivos que generen empleos en actividades campesinas y ganaderas así como con obras de electrificación mejoras en los servicios de educación, de salud y seguridad pública. Hablando de inversión con la mezcla de recursos entre el Estado y el gobierno federal y los ayuntamientos para detonar obras y acciones que mejoren las condiciones de los pobladores. Para concluir, quiero hacer una especial felicitación a los señores Rigoberto Acosta y Severo Ollazaba por encabezar esta incansable lucha siempre acompañada de hombres y mujeres que tenían el mismo objetivo. También, misión especial merece el doctor Rogelio Ortega gobernador de nuestro Estado por haber hecho suyo este viejo sueño. Muchas gracias a todos por haber escogido esta hermosa ciudad del Paraíso productora del mejor café del mundo para realizar este significativo hábito. Acoyar es su casa. Siempre serán bienvenidos. Enhorabuena y muchas gracias. La idea de reconocer las regiones del Estado se reconocerán las regiones del Estado de Guerrero detallando los municipios y localidades que le integran. Y quizá líderes, autoridades en otro momento, pero ya hoy sembramos la semilla incluso pensemos en una remunicipalización. Con el apoyo de los presidentes municipales porque son 14 municipios de la sierra y hay que ser generosos para construir en la gran identidad. Por lo que es obsoleta la ley número 59 orgánica de división territorial del Estado de Guerrero que tiene más de 61 años sin actualizarse. La ley de fomento económico, inversión y desarrollo del Estado de Guerrero número 487 el reglamento interior del Comité de Prevención para el Desarrollo del Estado de Guerrero el departamento de apoyo directo a las localidades de la sierra. Y aquí está el decreto. El decreto de justicia para la sierra. Si nos ponemos de pie para darle solemnidad a la formal firma declaratoria por medio de la cual se hace del conocimiento general que a partir del día 16 de enero del año 2015 se declara el reconocimiento de la identidad de las y los habitantes de las localidades de la región Sierra del Estado libre y soberano de Guerrero. Y como el doctor David Cienfuegos un gran jurista doctor en Derecho Constitucional por la Complutense de Madrid dice que es el atario de mi gobierno y que él no firma nada que yo no firme primero. Y entonces primero firmo y luego pase usted señor doctor David Cienfuegos Salgado secretario general de gobierno para hacer otro. Qué bueno que el mundo hoy pase un baño de acuerdo doctor porque le agradezco muy bien. Así firmado el decreto de integración de la región y de la casa de todos los que le han hecho en el gobierno para hacer justicia a la gente de la tierra y a la madre de Jesús y a la herida gente sierpeña muchas felicidades y ahí vamos con los apoyos y lo duden. Gracias. Y que los sirven a comer porque si no no hay energía para todo lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Así está el gobernador que es una pregunta más a quien nos invitamos a hacer justicia de la tierra. Antes de que se le tiene muchas gracias señor gobernador vamos a abrir la estrategia de pie para empanar. Gracias. Gracias. Gracias.